La ropa. Para este desplazamiento vamos a utilizar una tercera. Le pondremos las manos encima. Vamos a lo más cercano posible al paciente. Lo ideal es tener una pierna adelantada para poder hacer más fuerza. Y a la de tres haremos el desplazamiento. Una, dos, tres. Colocaremos bien la tercera, así como la sábana. Miraremos que esté bien alineada. En este caso, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!